Bati, buenas tardes, ¿qué te lleva de este punto? Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, un clásico de pierna fuerte, como se dice, quiere intentar jugar y te comen de todos lados, pero es un buen punto que nos llevamos, porque sobre el final se nos complica, pero yo creo que es justo, justo, justo para los dos. Era una prueba de fuego para los dos este partido. Y sí, la verdad que todo el campeonato estuvimos allí, yo creo que somos uno de los equipos más fuertes, los dos, así que bueno, era un lindo clásico, que bueno, nos llevamos un empate, un punto de cada uno. Entraste, metiste un golazo, contanos de ese tiro libre. Sí, eso le digo al Chapo, ahí lo estoy charlando, que le dije que iba a hacer un gol de tiro libre. ¿Hace cuánto tengo un gol de tiro libre? Pero bueno, hoy entré y la metí, gracias a Dios. Cuando terminó el primer tiempo, te abrazaste con Fran Bera, ¿acá se dijeron algo? Sí, no, Fran Bera, un monstruo, que lo felicito por mantenerse ahí en el arco del Rioja, que es un gran club, que yo creo que también es uno de los grandes de nuestra provincia, y lo felicito a él por mantenerse ahí. Viene San Martín y después vendrán las semifinales. Sí, 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 todo, después vienen los cruces, que obviamente son partidos aparte, pero nos estamos preparando, preparando para eso bien, así que ojalá, ojalá lleguemos a lo mal. ¿Qué mensaje le dejás para la familia, para la gente? No, la gente, la gente, todo el campeonato lo mismo, llenamos, llenaron todas las tribunas, eso es un ánimo extra, digamos, para nosotros, para ir a entrenar, para todos, así que agradecido, agradecido de ella. ¿Dedicatorias por el gol? Dedicatorias a mi familia, a mi familia, a todos los hinchas, es especial ese gol porque, oye, está cumpliendo años mi abuela que está en el cielo, así que todo es para ella. ¿Para ella entonces? Todo para ella. Dale, felicitaciones, Mati. Muchas gracias. Gracias.